Venga, sí señor, vamos al galvanita, sí ven Con las palmas, con las palmas Santo Señor, confesamos que tú eres un Dios grande Entonces seremos como los que sueñan Oiga mi hermano Que nuestra boca se llenará de risa Cuando se están alegres Nuestra lengua de alabanza Entonces cantarán entre todas las naciones En este pasito hasta Estados Unidos Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros Vamos, canta conmigo Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros Levanta tu voz fuerte Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros Señor, gracias por bendecir a la iglesia Casa de oración recibiréis poder de paz y té Gracias, Señor, por bendecir a la familia con el río A tu sierva, mi hermana Silvia Señor, gracias por bendecir a la iglesia Señor, que ahora vamos Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros 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 Fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte, Chabadá, como están Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros Venga Esta fila que está aquí me van a decir Hoy estamos alegres, alegres Solo esta fila Hoy estamos Un poquito más, un poquito más Hoy estamos Dígalo fuerte Hoy estamos A ver los que están de este lado Hoy estamos Un poquito más, un poquito más Hoy estamos Dígalo fuerte pues Hoy estamos Chapich, chapich, chapich Hoy Vamos a escuchar a los diáconos que están allá atrás Hoy estamos ¿Cómo dice? Hoy estamos Con frío Dicen los diáconos Hoy estamos Alegres Alegres En la casa del Señor Hoy estamos Chapich, chapich Van a cantar Osana Hoy estamos Alegres Ajá Chapich, chapich Hoy estamos Alegres Vamos Hoy estamos Estamos alegres con Cristo Hoy estamos Alegres Con la familia Con Carrió Hoy estamos Alegres Alegres Hoy estamos Alegres Alegres Fuerte Hoy estamos Alegres 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 Hoy estamos Alegres 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 Hermanos Rolando Que está allá Los Estados Unidos Gracias Amado Dios Por bendecirnos Feliz noche Para todos Un fuerte aplauso Al Padre Al Hijo De Espíritu Santo Fuerte, fuerte, fuerte ¡Eh! ¡Amén! Adelante Hermanos Juan Timoteo Allí verdad Seguimos Seguimos